¡Oh, pollito amarillo! ¡Es una máquina de colores! ¡Azul! ¡Máquina de colores! ¡Oh! ¡Azul! ¡Máquina de colores! ¡Oh! ¡Máquina de colores! ¡Máquina de colores! ¡Máquina de colores! ¡Oh! ¡Máquina de colores! ¡Máquina de colores! ¡Spond россию! ¡Que �iquement din toca т動 atta! ¡ wait Loc. ¡Sifir el astie qué! ¡Máquina de connoisse! ¡Makira y colores! ¡Naranja! Máquina de colores. Verde. Máquina de colores. Rojo. Máquina de colores. Marado. Morado. Morado. ¡Morado! ¡Morado!